Hola, muy buenos días. Estamos aquí ubicados en el laboratorio LAPSE en León, Guanajuato. Muchas gracias a la química Laura que nos recibe. Química, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, el objetivo de esta reunión es para que la química nos comparta algunas de sus experiencias más importantes en el marco del laboratorio clínico. Mi primera pregunta para ir rompiendo el hielo sería química. Si nos puede platicar por qué estudió química y qué es lo que más le gusta de esta noble profesión. Bueno, estudié química porque desde un principio me impactó el microcosmos. Tuvimos una buena maestra que nos introdujo en la química, la señora Carpizo, que nos apoyó y nos orientó y aún económicamente tuvimos apoyo por parte de ella. Y visumbre un buen futuro profesional. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos el laboratorio operando química? El laboratorio tiene 23 años operando. Excelente, excelente. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Química Laura, si nos puede platicar cómo es su día a día, qué actividades realiza aquí en el laboratorio. Pues ahorita yo soy desde que abrimos hasta que cerramos, vengo como 6 horas al día, me toca realizar las químicas sanguíneas, desde reportar, recibir pacientes, ordenar, revisar resultados hasta el reporte y envío de resultados. Entonces, estoy aquí como apoyando en todas las áreas. Perfecto, perfecto. Actualmente les comento, amable audiencia, que el laboratorio Lapse, estamos trabajando con ellos, le estamos ofreciendo el servicio del software Ava Insadiza. Si nos puede practicar química, ¿cómo era antes de tener el software y cómo es ahora que utilizan el software? ¿Qué beneficios, en qué les ha servido? Bueno, para nosotros, principalmente, lo que yo siempre he buscado es el orden dentro del laboratorio. Que todo el proceso, desde la recepción de muestras hasta el final, lleve un orden, una claridad y sobre todo que el trabajo no sea tan estresante y que nos apoye a todo lo que aquí se hace. Entonces, a mí me ha ayudado mucho, tanto en la contabilidad y en el reporte de resultados, a tener un control de los pacientes y a disponibilidad de los resultados en el momento requerido, sin ocupar mucho tiempo. Entonces, a aligerar el trabajo. Perfecto. ¿Nos puede mencionar un ejemplo, un poquito más de detalle en ese aspecto? Bueno, pues hay pacientes que, por ejemplo, hoy en día, el tiempo es tiempo es hora, entonces vienen y buscan que su resultado sea confiable, sea rápido. Entonces, nosotros tratamos de darles el mejor servicio y ya no tienen que regresar por su resultado, se lo reportamos, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Si ellos ya lo requieren impreso, pueden venir en el momento que quieran. Otros pacientes requieren ver cómo ha sido su desarrollo, entonces ellos ven todo el historial de sus análisis, entonces van viendo, sobre todo los diabéticos, cómo ha ido el proceso de su control de azúcar. Perfecto. Para el tema de con los médicos, ¿en qué les ha ayudado el sistema? Pues hay algunos médicos que sí ya tienen su propio usuario, contraseña, y entonces ellos pueden acceder en cualquier momento al resultado de los pacientes. Y también lo mismo, ven el historial de cada paciente y han ido viendo cómo se ha ido desarrollando su historial. Buenísimo. Perfecto. En el tema del control administrativo, del control de los ingresos, ¿en qué le ha ayudado el sistema? Pues ha dado mucha claridad porque ahora con el sistema pues tenemos, entra todo lo que, el costo, si hay algún descuento, si el tipo de pago sobre todo, y al final el corte de caja pues no sale exacto, entonces hemos ganado mucho orden en la contabilidad. Perfecto. Muy bien. Listo. Y la última pregunta química sería, ¿qué le diría a los químicos que todavía utilizan Excel o Word en su laboratorio y que tienen temores, que tienen dudas de brincar a un sistema administrativo para el control de su laboratorio? ¿Qué les diría? ¿Vale la pena? No, pues vale la pena porque, como le repito, el orden. Se evitan muchos errores en la recepción y en el reporte de los resultados. Los pacientes tienen disponibles y en corto tiempo sus resultados. Entonces, además, se guardan los resultados, es un historial, están disponibles tanto para ellos como para nosotros en cualquier momento. Entonces, nos ha agilizado mucho el trabajo y nos ha reducido el costo de trabajo. Además, el software pues es a un buen costo. Muy bien. Muchas gracias. Y ya por último, cuando han tenido dudas, cuando han tenido preguntas, ¿cómo les hemos tratado? ¿Cómo se han sentido apoyadas en dudas referentes al software? Pues en el apoyo técnico, tecnológico, pues es inmediato. En cuanto les enviamos un mensaje, se nos contesta. Algunas veces nos han dado mucho de su tiempo. Entran a nuestro sistema y estamos a la par trabajando. Y entonces, siempre hemos tenido un gran apoyo. Y además, recibimos información de cómo el software se ha ido desarrollando y ha ido ganando ventajas. Como por ejemplo, ya desde el software mandar por WhatsApp, que es lo que mucha gente en el celular busca. Entonces, el apoyo siempre ha sido muy importante y siempre disponibles, además de muy amables los ingenieros. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada más. Muchas gracias. Muy agradecida. Yo estoy muy contenta con el software. Y pues uno que ya ha trabajado mucho en el laboratorio, pues es muy fácil de manejar. Perfecto. Muy bien. No, pues gracias a ustedes. En nombre de todos los que colaboramos en Zavisa, muchas gracias. Y es un gusto trabajar con ustedes. Gracias. Igualmente, ingeniero. Sí. Hasta luego. Hasta luego.